Déjame ver qué ofertas hay en Steam Mientras ¿Vas a gastar dinero de pura felicidad? Sí Pensaba gastarme el dinero en regalos de Navidad y eso Pero después dije, ¿qué estás pensando? Pero mejor de que no tengo familia, ¿no? No, sí, no, sí tengo Pero no se lo mereces Mejor me compro el juego, Dios Uy, no tienes ni siquiera un sobrinito que te caiga bien No, sí, Dios No mames, de familia lo tengo un chingo, güey Por eso, no tienes ninguno que te caen Un chingo Sí, me caen bien, güey, pero ¿Por qué son mis sobrinos? ¿Es eso qué? Muchísimos riserables Pero tú no, deja que lleguen a la secundaria o eso Y ya ni se van a acordar de ti, güey Mejor me compro el juego, yo ¿Y qué tal si sí? No hay el elegido No hay el elegido Nada, ni el Nada, sí, sí, ya la cagué Ya la cagué Deberías de tener un sobrinito, güey Les vienes a farmear Tengo un sobrino que le gustan los videojuegos, güey Pero le gustan los videojuegos de niño rata De esos de LOL, de hecho tiene el Call of Duty Y me dice, tío, juegas Call of Duty Y le digo, eso es pa' pendejos, aléjate de mí Y se va bien agotado Sí, que juegue Borderlands Uy, hasta la otra vez me estaba presumiendo Que compré un libro Que sacaron unos güeyes que son famosos en YouTube Wild Wildo, una mamada así, güey No sé quién es, güey Es un güey de YouTube Porque mi sobrino me dice Es un güey de YouTube que sube gameplays Y yo dije, ¿qué? Ah, morro Te faltan como 3 kilos de huevos Para pertenecer a esta familia, güey Que mira que ni yo, ni Ni ninguna de tus padres De nuestros peores tiempos Tuvimos así de güeyes No, no mames Pues pregunta de la que has sufrido de eso Uno, uno ya se descompuso como a los 20 años, güey Ya, ya cuando estábamos más grandes Al principio, pues era Pues ir a discos y esas mamadas ¿Qué? Te las mando mi correo